Cada ciclo escolar se ven cifras diferentes, seguramente tiene que ver con la situación económica de los padres, el cambio de lugar de erradicar, porque en muchos de los casos en las zonas urbanas se van haciendo asentamientos irregulares de alguna forma y las zonas rurales se van quedando solas, por lo tanto las escuelas que eran de tiempo de organización completa, se van quedando cada vez más solas y en las zonas urbanas se van haciendo estos asentamientos con nacimiento de escuelas irregulares, sin claves y la Secretaría tiene que ir viendo esa situación para tratar de erradicarla. En muchos de estos casos los niños pierden el ciclo escolar porque ya no hay el tiempo para hacer el cambio de una escuela hacia otra.